¿Quieres recibir tus ganancias al instante? Ven a Fish Stables. Somos el único arcade que paga en el momento. Y no solo eso, cada fin de semana estamos regalando mil dólares entre nuestros jugadores. Sé el afortunado de llevarte este dinerito extra. Solo tienes que visitarnos, jugar, divertirte y la fortuna vendrá a ti. Te ofrecemos la mejor música a cargo de DJ Kali. Comida gratis y mucha diversión. Contamos con un amplio estacionamiento, personal muy amigable que habla español y una sala de juegos de computadora. Stand-up machín y lo mejor de todo, el Community Price Guide todos los meses. Te esperamos en nuestras dos locaciones. 4856 Albemarle Road en Charlotte y 4113 Monroe Road en Monroe. ¡Gracias! ¡Gracias!